Buenas noches, bienvenidos a La Doye Porque Quiero. Como siempre, este mes antes de empezar, sabemos que es los cinco años y la programación, como solo sucedió la primera vez, el primero de hoy, cercanos a La Doye y a mí, ¿cierto? Porque, claro, es de cinco años, recibimos entre canas que han pasado por acá y Pablo que participaron a la Naviera a hacer una charla, entonces estuvo ahí para la charla de él y varias charlas, esta era la tercera charla. Entonces, contarles lo que hay la próxima semana en La Doye Porque Quiero, con hemorragias de placer, una historia de la música electrónica. Eso es el día martes 23, y el día jueves 25 viene hoy el día a mi socio Pejuamo, que fue que cuando yo le ofrecí, pues, como el evento, le dije que íbamos, la idea que tenía, abrió las puertas de Calle 9 para la Doye Porque Quiero. Esa es otra muy buena solución, cuando uno va a usar el micrófono, se puede sentar aquí y se puede. Bueno, José Piedraí, tal vez es cocinero y viajero emperdido, y se llama Colombia, el riesgo es que te quieras quedar entre el narcoturismo y el verdadero potencial. Eso es el día jueves 25. También recordarles, como siempre, que lo doy bien el aporte voluntario, pasan dos carritos, uno con las carcomanías que, como todos los años, cuando cumplimos años, son especiales, son las caras de todos estos personajes. Gracias. 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 Este es un texto pequeño en la revista de la Universidad de Antioquia, que se llama la historia de la revista de María Adora. Es como él, si es un hijo de escritor, pero no quiero hablar con poesía, no quiero decir nada. Es un ejemplo del primer pago para empezar con los tres tiempos de María Adora. Dice, hay una historia detrás de cada masa de roca perusal y detrás de cada hija rojo en su escuela y en el zapato. Es una historia geológica. La historia de la pierna se abre en las cicatrices de su vejez, que la ciencia ausculta con lujo y martillo, y con un fin de técnicas que en la actualidad es un borde común en alcance directo de los tortillos. Dice la historia de la realidad del padre de Aburá que en 1963, usted típico, dirigió una perforación de 175 metros de profundidad en la avenida Colón, con la cargaza de esta empresa. Y notó como uno duro. Para entonces, ya otros geólogos habían empezado las especulaciones de los niños del Valle, con la misma universidad que se renovaban los conceptos de la pobre ciencia. Apenas al principio del siglo XIX y la provincia de San Carlos Valle había cuidado al paso de la economía histórica. Uno de los desinunciados manchaba que la tierra había tenido de él, y fue su deformación que continuó a poner. Esa nueva concepción de los productos ambientales y animales, de orgánicos y deliciosos, a todos, a todos los grados físicos de la tierra, como fue. En consecuencia, este hueco experimental, que para otros es difícil, para otros es un éxito natural, que se llaman, tuvo los principios, en el CTA, y lo quiero intentar hablar un poco de, de la velocidad de NNI, que lo haya hablado, sobre este aspecto de la pobreza. muy bien si me voy a enseñar porque hablamos con el valle de la boca otras cosas llevan tratados términos de jugar en un minuto a la persona no lo digo valle de a una sino e a una que todo vale el valle de un río y lo que yo estoy aquí vale de la cadena, vale del signo no se compre a su tipo de avocada yo creo que hay una razón y es que nadie llamaba a un río a un río, porque ese cuadro era un río pero el río es un río de aquí no, un río de la mano es un río de aquí, es un río de aquí es un río de aquí, es un río de aquí ahora, ¿entonces? entonces, ese río de un cuadro es un río de boca entonces, el padre no sabe que es un río de aquí y nos estamos viendo es una sub, es caldas para que hagan estrellas leają algunas se van a dejar en el río de aquí más o menos hasta en el río de aquí se col blessings allí ya hay una bien en el río de aquí ahí ya me interesa a la t solo me interesa este espacio este espacio que ustedes ven acá es el montaje y este encayunamiento que ustedes ven sobre la biometrina ustedes ven bien porque si la otra esta verde vuelve a ser obvio los ligaciones a la reciente se los tiene que ver mucho con lo que esta debajo yo quiero oyer mostrar que eso que vemos acá que es verde y lo que esta debajo porque es muy interesante determinante de la historia de Europa osea de la historia biologica ya te digo un problema para los que no conocen la biologia o que no estan concentrados con la biologia aqui ya tenemos que poner a dar tiempo que superan nuestra bañada de años cuando hablamos de la biologia son millones de años entonces en ese sentido aqui en el medio de abajo asi que este espacio y un bajo de la biologia pues digamos así que viene osea tenemos una de las versiones mas o menos tres cintos que estamos sobrando como se le harian cuatro cintos antes entonces si ustedes supieron que el 2 de marzo de este año fueron dos cintos por el marzo de la biologia el 2 de marzo el 2 de marzo se fundo un lugar llamado el poblado de indios de San Florencio que ahora el poblado actual el poblado de indios el poblado de indios no los traidos a la fuerza del frio y los concentrados en la camiones tambien entonces el poblado de indios de esta historia es un tema de hoy de esta historia y el hecho de que el río el río, como ustedes saben, los ríos forman puentes es decir, una serie de apuretes alimentan el curso principal y van formando el espacio que recorre porque se le cauda finalmente en muchos casos, el mar, el lago, el cuerpo de agua ¿qué pasa? la cuenta del río Aburá básicamente describe las características que ustedes ven acá de estar nacimiento con San Miguel de Caldas en el colegio hasta la estrella que les decía Aburá un invento, se ve Aburá, se veía hasta 20 y se ve Aburá es una lista de creatividad y de los señales acerca del río Aburá ¿qué quiero señalar acá? primero, este río es el río central ya que todas las quebradas son relativamente cortas entre todos los sorprendentes, el río Aburá son relativamente cortas es decir, hay una diferencia de que el viento es muy marcada entre la zona de nacimiento de las quebradas entre la quebrada, por acá, el río de Caldas, la zona ambiental y el río principal entonces, eso es importante porque no es el que va a ir casi ya muy mejor desde el río San que es el único joven que es el que podría ser millón entonces, quiero señalar esto, que la distribución de la agua entre las quebradas y el hecho de que muchas veces las formas de las quebradas son muy grandes aquí son los panes, aquí son los panes, aquí son los panes, aquí son los panes y aquí son los panes son un poco aleatorias, realmente no son aleatorias, los ríos controlan el agua que es lo que quiero hablar, ¿por qué los ríos corren como que van en una oportunidad? o sea, porque el río va hacia el oriente y todo hacia otro lado, con aleatorias y aquí abajo, el pan, hay rocas, los materiales que conforman un fundamento y ese fundamento, es decir, determina la diversión de los ríos entonces, vamos a ver precisamente eso entonces, para tener ese fundamento y la cobertura tenemos que hacer un esfuerzo, los quebrados nos vamos a hacer un esfuerzo es decir, irnos un poco de la cotidialidad, vamos a ver como es hacia el que estamos viendo eso se hace bastante azúcar, Santa Elena, la pelada Santa Elena, el centro de Eni esta red, es decir, lo que es una zona construida, llena de edificios y casas con un color mismo figurativo, yo lo que le hago es un punto del color el color que predomina, digamos, la cantidad de edificios es el marano y eso, por decirlo, tiene mucho que ver con la biología de Eni entonces, vamos a dejar la pared para la rama delante pero, ¿quién es el color que no tiene edificios? es el color de la vida el color de la vida bien, entonces, para poder tener la biología tenemos que eliminar la ciudad o sea, hagamos de cuenta que fumamos todos los edificios que sacamos todos los sabores, los pocos que quedan aún y que necesitamos algo que se llama suelo ¿cierto? el suelo, entonces, cuando lo hacía poco más tierra de lo que era el Valle de la Bumbada hace unos 50 años incluso que había una colección de la Talla Previa parlantes, todo esto eran malas eran poblados acá, todo esto se maría las panas a veces lo que estaban construyendo esto es lo que hoy en día ustedes no reconocerían o sea, ¿por qué no hay edificios? ¿no hay construcción? ¿no es eso? ¿no es eso? ¿no es eso? ¿no es eso? pero aún así, esto no es suficiente para la biología ¿cierto? podemos buscar los edificios podemos buscar la orientación ¿como es ir más allá? ¿cierto? y más allá vamos a ir un ejercicio aquí vamos a ver las páginas que tienen que ver con la diarabona perdón pero lo vamos a ver en un libro pues de Estados Unidos y nos va muy bien lo que quiero mostrar ¿qué quiero mostrar? pensemos en el paisaje ¿qué es el paisaje? tenemos en un paisaje, en la orientación tenemos unos telados, unos patánicos, con los gris tenemos una acumulación de materiales por acá abajo esto básicamente es la cobertura todo lo que está sobre el tributamiento pero a dos mil años, dos mil años, la base entonces, ¿qué es lo que hacemos? la guitarra pero si nosotros, por ejemplo el suelo de la habitación, lo quitamos ¿qué veníamos debajo de estos objetos? en la fotografía anterior para nadie con el tallo entero el suelo, defendíamos esos espacios eso es una interpretación entonces ustedes ven acá, es una interpretación de un teólogo diciendo, vea, debajo están unas capas unos espacios que no vengan, que no vengan y eso es el fundamento el ejercicio de ver el fundamento debajo de la cobertura entonces nos devolvemos a nuestra que son dos fotos si tiene algo que es un teólogo 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 entonces viene que se va a hacer un mapa geológico el problema con los mapas geológicos es que para los no iniciados es un gran gris ¿por qué? o sea que no hay colores entonces... ... se aceptan los colores no van a tomar el mundo que deberían reflejar la realidad del paisaje la fotografía la educación coloración de los niños esto que es? esto es clave de los colores los colores no son a la sal los colores representan un estándar internacional que permite por ejemplo Por ejemplo, si yo no conociera la realidad de la teabula, un neólogo de China o de Estados Unidos puede venir sin saber nada, puede decir, ah, que hay uno con el paleosólico de perfecto de perfecto, con un hombre que nunca se la perdí, y yo le llamo acá, sin saber nada de la biología, pero es que esto es muy importante, nosotros estamos haciendo esta representación de todo esto está muy claro, pero básicamente quiero concentrar aquí en los cuatro colores vamos a ver un poquito, este color rosa, vamos a hablar de algo que está en ese color rosa y vamos a hablar de algo que nosotros vamos a ver en el barrio de la URA, que es un poquito como, lo vamos a tener aquí de contrabando, este es el que nos va a pasar aquí como el guionero y ya lo grande, ah, para que los urbanos se precisen, ve aquí, cuando estaba la cosa, en torno, ve aquí, aquí están caros, vean aquí, ese es el barrio de la URA, vean la forma, en la forma del barrio de la URA no coincide con su biología, no te voy a ir pensando, para rocas, el material que se lleva ahora en el valle no está de la misma forma dispuesto que el valle del río, el río está con su habitación, no te subí, y la roca piensa en esto lo cruza, ustedes ven acá con muchas rocas, eso es donde el mismo color son las mismas rocas, cruzan a uno y otro lado del valle, esto nos está dando la piso, quiere decir que las rocas son mucho más viejas que el valle, el valle es un elemento nuevo de localizado, lo que vemos como biografía es una imposición posterior, que es todavía muy, muy, atrás del tiempo, entonces lo voy a que tal vez, rompes, que nos está diciendo de su historia, y aquí tenemos que olvidarnos de que existen el libro, de que existen los seres humanos, porque aquí estamos hablando de, más acá de 50, 100 o hasta 400 millones de años atrás del pasado, o sea que aquí no hay seres humanos, no hay política, no hay territorios, estamos hablando de biología, porque no hay dinero, ¿qué pasa? entonces quiero concentrar la atención en 4 unidades, veamos el paisaje, entonces vamos a concentrar nuestra atención en unidades que están por acá, la de color marrón, que es la zona que se llama la carretera de las Palmas, y una que está acá, en todo el sector, incluso el occidental, Itasri, BN, San Cristóbal, ese sector es importante, vamos a concentrar la atención en una que está muy pegada a la de las Palmas, la que les dije, una parte muy pequeña, y vamos a concentrar la conexión en una que está ahí, bueno, por la descripción geográfica, lo miente de ese manio, estas ya no grandes, vamos a hablar de esto, entonces, dos cosas bien interesantes, vamos a ver la conexión de la biología con cosas en nuestro día de hoy, y vuelvo a dar un paréntesis informativo, que le digo sobre mi internet diario, entonces, esto no lo descubrí yo, esto es una investigación muy interesante, que se hizo hace varios años, por parte de este tema, y es un profesor de Montero de Montero de Estreco, un profesor en EDMITORPA, digamos, de autoridad en la biología de la GNI de Colombia, y el historiador de Montero de Ramírez, es una investigación muy interesante, de que están hechas las piedras del aula, que son básicamente las que sirven para la fachada de las iglesias de EDMITORPACIÓN, ¿Se reconoce nadie? La derecha, ustedes ven la iglesia de la Veracruz Veracruz Y esta iglesia es San Ignacio Sí, la iglesia es San Ignacio Entonces quiero que empecemos en la pachada Siempre estos materiales que están acá, estas columnas Y la pachada que son los ladrillos de color Ladrillo, pero también es ladrillo Como un esto, el color es el dama Y es un color, no se acasen a ver en la foto Es un color que moviliza su lozo En esta parte Entonces estas lagas que deben ser tan durables Están hechas de materialismo particular Entonces, los tres pulgadines descubrieron Que estas están hechas como una roca Que es una roca, te voy a hablar ahora Que es una roca hígnea Formada en el interior de la corteza A altas centrales Y eso es una roca metamórfica Entonces ahí hay dos términos nuevos Hígno, metamórfica Vamos a hablar de cosas que pasan Muy, muy en profundidad Muy, muy por debajo de nuestros pies Entonces recordando aquí el mapa Esta unidad de color oscuro De aquí fue de donde salió Un material para hacer la tigreza de la Veracruz Pero, ojo ¿De dónde viene este material? Este material no se formó Directamente acá donde lo vemos Hace unos 80 o 90 millones de años Y resulta que Esta roca Se formó Bajo el mar En la mitad de un océano Digámoslo así Esto no es un poco Me perdonan los geólogos Voy a simplificar En la mitad de un océano Por allá Se formó ese material Vamos a explicar Esto es poco O sea, esto no tiene nada que ver Con lo que vemos hoy en día Donde aquí sí Siento tener una altura Y en la tropical No Estas rocas Nos están dando una historia De millones de años atrás Yo voy a hacer una idea Muy distinta Las rocas de la iglesia De San Juan O sea, estas Se formaron Esas rocas están ubicadas Muy pegadas a este cuerpo Esas rocas se formaron En un proceso muy complejo Que incluso hoy Se ha contido de debate ¿Cierto? Y vamos a explicarlo Más adelante ¿Cierto? Tampoco se formaron Ahí donde están ¿Cierto? Se formaron muy lejos De donde están En este momento Es para que Ustedes se pongan Que la geología Como uno la estudia Tengo que empezar A hacer un modo Totalmente Tengo que pensar Que básicamente Las montañas Los mares Y los océanos Cambian continuamente De posición Pregúntate si es En el mapa Se puede Ibrir la altura No La altura No es relevante En una primera etapa ¿Cierto? Desde el punto de vista No es relevante Es más importante La composición Y la relación Entre los diferentes Cuerpos de roca Que nos conocemos Bien Entonces Vamos un poco más Adelante Entonces Tenemos esos dos materiales ¿Cierto? Materiales que sirven Para hacer las iglesias Ustedes vean Hay una aprehensión Interesante Entre tecnología y religión ¿Cierto? Es una especie De determinación Neológica ¿Cierto? ¿Por qué se utilizaron Estas piedras de fachada En otras? ¿Cierto? En otras ciudades del mundo Por ejemplo En Quito No sé si alguna vez Han ido a Quito Hace poco estuve Yo lo había notado Ya había ido hace 15 años Pero esta vez que estuve Lo que hago muy curioso Es Todos los edificios Estélicos de Quito La mayoría Iglesias Palacios presidenciales Están hechos De la misma tierra Y esa tierra Es una tierra Volcánica ¿Ok? Porque el quinto Está rodeado De volcanes Y de los volcanes Entonces Hay una determinación De cuáles son los materiales Que utilizan los seres humanos Para construir En relación a la arqueología Que los rodea ¿Cierto? Es muy interesante Bien Tercer tipo de ropa Que quiero hablar Les mencionaba ahora El sector D Por acá ¿Cierto? Si el occidente Valle de Aula Ubiquémonos aquí En el mapa ¿Cierto? Vamos a ubicarnos acá Entonces La estrella Perón Itagüí Belén Y por acá Estamos hablando En su occidente Toda esa zona montañosa Tiene una particularidad ¿Cuál es la particularidad? Está llena de puentes No sé si ustedes En el metro A veces vengan hacia el occidente Si van viajando Desde Sabaneta Hasta el centro Y miren hacia el occidente Van a ver la cantidad De tajos gigantescos En las montañas En toda la zona De Itagüí En Belén Y si van a San Cristóbal Van a ver muchos tajos Esas son las minas De arcilla Que sirven para hacer Los ladrillos De los que está hecha La mayoría de ilusión De ello Hay varias ladrilleras Importantes Ladrilleras San Cristóbal Alcabista Que prácticamente Probece todos los ladrillos Por los que se construyen Desde hace Muchos años Desde hace décadas Más de 50 años Y este es el color Que les decía Ahora en el centro El color ladrillo Característico Es un color Que hay determinado Por este cuerpo Que no es un cuerpo De arcilla Precisamente La arcilla Es un resultado Muy reciente Realmente Lo que hay debajo Es una roca Que se formó En profundidad Una roca Y en línea también Y vamos a ver Cómo se formó Más adelante Entonces ahora Tenemos dos rocas Íneas Tenemos una roca Metamónica Y quiero simplemente Aquí meterle Colado Un cuerpo Que es muy curioso Porque ha generado También Bastantes Discusiones Digamos así En la cultura popular Y es El peñón De Guatapé O la pedra Del peño Depende de si Ustedes son de Guatapé O usted es el peñón Aquí no hay que hay Sobre A quien pertenece Ustedes saben que Lo empezaron a escribir De Guatapé O como dice Eh Dejamos de hacerlo Y no es una foto actual Por cuestión de estética Pero está horrible En este momento Afortunadamente Eso está en una finca Y el peño de la finca Puede hacer lo que quiere Porque es el peñón De la cultura Y pues Por eso pues es una imagen Que hace 150 años De un acuarellista Muy bien famoso En ese momento Que conoce Que es un amigo famoso Para los iniciados Que fue un miembro De la comisión Colocada Que fue un proceso De reconocimiento De territorio Que se hizo Por parte del gobierno Nacional Y a los acuarellistas Entonces ellos Discriben Esto es el de lo que Era el peñón De Guatapé Sin ningún tipo De intervención Humana Entonces porque es Importante este peñón Porque este peñón Es de una roca Su composición Es de una roca Que no es solamente No es solamente Parece que Es de una roca Pero realmente Lo que vemos Es la cabecita Realmente Para los biólogos Es la punta De un iceberg Un iceberg Que es una minería De hielo Súper roca ¿Ves? A veces Es una fotomontaja Que se accede De internet Si ustedes ven el iceberg Y se sobrevivió Que no había Un pedacito Pero realmente El bloque de hielo Tiene unas raíces Inmesas En profundidad Entonces imagínense Que este peñón Realmente Debajo del suelo Y la vegetación Ocupa prácticamente El 30% Desde el tratamiento Antioquico Es un cuerpo De todo el oriente En profundidad Si no lo veamos Está hecho de De la roca Entonces Esto era para ilustrar Que muchas veces Lo que está dado A nuestros pies Nos va a desobrescimiento Bien Entonces volvamos Como síntesis Tenemos cuatro tipos De rocas Pero hay algo Muy importante Las rocas No son nada Si no están Orientadas O determinadas Por espacios Comédicos Que las acomodan Pero las rocas No se apribuyan Unas colombas Simplemente Hay unas fallas Hay unas Discontribuidades Esa Una roca Es por otra Y entonces En este mapa No solamente Vemos Las unidades Erológicas Si no que Vemos unos puntos Rojos No se ven Unas líneas Perdón Rojas No se ven Muy bien Pero son Unas líneas Que se estiran Esas fallas Muchas veces Son importantes Para entender Precisamente Esta geometría Tan particular Que va De ahora Quiero que Noten algo Acá Vean este Alineamiento Entonces estas montañas Están en una dirección Muy determinada Sur-norte Y si ustedes Vean acá Es el valle De El valle O cauca O el cañón Del cauca El cauca También sigue Una dirección Sur-norte Esto Es una evidencia Para los geólogos De una gigantesca Falla Que incluso Empieza Desde Marino En el sur Del coloquio Y termina En el norte De Antioquia Es una estructura Muy grande Que recorre todo El territorio coloquial Y es tan importante Que se ha asociado Muchos terremotos Históricos En coloquial A esa falla Pero las fallas Son sinónimo De terremotos Es muy importante Bien Entonces Fallas ¿Cierto? Tenemos esas fallas Vamos un poco Más adelante ¿Qué pasa? Para poder entender Toda esta historia Compleja De la teología Del valle De la Burana Para poder entender Por qué el valle de la Burana Es como lo observamos hoy Lo más que van a hacer Otro esfuerzo adicional Es decir Que siguen hasta ahora Los que no sean Biólogos de expulsos Si de pronto estamos De eso Es un poco confuso Pero Quiero que tengamos El ejercicio De entender Por medio de las analogías Entonces ahora Les hablé del iceberg ¿Cierto? Ahora vamos a hablar De algo El valle de la Burana Simplemente es una parte Del territorio coloquial Del territorio de Antioquia Y a su vez El territorio coloquial De Antioquia Es una parte De Sudamérica Que a su vez Es una parte De De la Tierra La geología La geología moderna Sobre todo Funciona con una teoría Que dice El planeta Tierra En su parte más externa No está quieto Los océanos Los continentes No son permanentes ¿Por qué? Porque se están moviendo Debido a que todos son Como pasajeros Que por los continentes Y los océanos de la Tierra Son pasajeros Y por los estudios Mucho más grandes Se llaman Platas Y las placas Y las placas Tectónicas Son como inmensos Parques Digámoslo así Están moviéndose A lo largo Y a lo ancho De la superficie Del planeta Y obviamente Sobre esos barcos Van pasajeros Los contingentes Las montañas Los océanos Todos son medios Pasajeros De ese movimiento De las placas Tectónicas Entonces El problema Es que para entender La geología Del planeta Tierra No podemos pensar Desde el punto de vista Geográfico Si no desde el punto De vista Tectónico Entonces A todos nos enseñaron Que había No sé cuántos continentes Y no sé cuántos océanos Resulta que en la geología No nos importa No sé cuántos continentes Nos importan Las placas Y eso Quince placas Tectónicas Que se están chocando Se están separando Se están moviendo Se están rozando Y eso Ocurre una escala Aún en 10 millones de años Pero a veces Cuando ese movimiento Se quiere manifestar Exactamente Pues se producen los terremotos Si no lo recuerdo Hace poco Hubo un terremoto Importante ¿Cierto? Que marcó La historia de Ecuador Ese terremoto de Ecuador Está asociado A placas Tectónicas Casi todos los terremotos Que ocurren En el planeta Se dice que el 75% Ocurren En placas Tectónicas En los choques De las placas Tectónicas Esa es una muy buena pregunta Es más difícil de explicar El 95% Están anunciados También a fallas Pero que no necesariamente Están anunciados A placas Tectónicas Bueno, entonces Aquí rápidamente Para que no nos Confundamos mucho Yo quiero demostrar El planeta Tierra Realmente para la biología Funciona como un gigantesco No, de cabezas Entonces piensen ustedes Que la parte más externa Del planeta Está fracturada Como un gran huevo Que rompiéramos En fragmentos Cada uno de esos fragmentos Se llama placas Tectónicas ¿Cierto? Y esas placas No están tierras Por el calor interno Básicamente Se están moviendo El binómetro Las placas son rígidas Y son sólidas Pero debajo Hay un material incluido Porque Sobre el que fluye O sobre el que se mueven Las placas El nombre Está compuesto El nombre Se llama Astenosteo Astenosteo Es un término técnico El nombre es Astenosteo Es una palabra Que significa fluir Porque es una capa Que no es líquida O fluir No quiere decir Que sea líquida La plastilina Fluye No es líquida Entonces es una especie De gigantesca Plastilina Que obviamente Con materiales más sólidos Y líquidos Que son las placas Que es lo que nos interesa O sea Piensen ustedes En los colores De este mapa Este color que ustedes Ven acá Como naranja claro Este color gris El azul O en esta de más acá Tengo que para que Lo reconozcamos mejor Por acá Este es el océano pacífico ¿Cierto? Este es el océano pacífico Pero vean que El océano pacífico Por ejemplo Aquí hay un pedazo Del océano pacífico Que está Sobre otra placa ¿Cierto? Estas líneas Que ustedes ven acá El color negro Y estas flechas Es una representación Del movimiento Y de los límites De las placas Las placas Se pueden chocar Las placas Se pueden separar O las placas Se pueden pasar Como al lado De la otra Entonces A la derecha Ustedes ven una representación De eso Entonces yo quiero Concentrar la atención En este por ejemplo Una placa Es como una gigantesca Tabla Piensen ustedes Que es una tabla Que puede tener espesores De 150 kilómetros O sea Muy Muy grande Pero no solo Piensen en eso Piensen ustedes El tamaño de esta placa Por ejemplo Que es el océano pacífico Todo eso es un gigantesco Cascarón De 150 kilómetros De espesor Que en algunas partes Está separándose de otro Y en otras Como en Japón Se está hundiendo Debajo de otro En ir a sismos De moros Entonces Ustedes ven acá Esta placa Mendiéndose En esta superficie Que se entra en esta línea Aquí es donde se producen los círculos Cierto Hay diferentes profundidades Y esto es continuo Cierto Este movimiento es continuo Lo que pasa es que es muy lento Más o menos La misma velocidad A la que crecen las uñas O el pecho Pero nosotros no lo dotamos Como seres humanos Pero la geología Si lo ha venido Lo tanto recientemente Con TPS Se han hecho mediciones Y efectivamente Cada uno de los puntos ¿De acuerdo? Cada uno de los puntos Que están ubicados En diferentes placas Se están separando Se están acercando Y algo más sorprendente Ustedes no sé si lo sabrían Por ejemplo En ese momento Nosotros nos estamos elevando Y dicen Nos estamos elevando Porque los Andes Es una cadena montañosa Que todos los días Se están elevando ¿Cierto? Eso se ha medido Lo mismo que los Inalayas Entonces Ese movimiento Es imprescindible Para nuestra escala humana De días De segundos O de años Para la geología Que tiene millones de años Pues es importante ¿Cierto? Entonces Porque Este cuerpo De la Tecnológica de TPS ¿Por qué defiendo Todo ese tema? Porque Para hablar de nuestras Cuatro unidades zoológicas Las rocas que sirvieron Para hacer la fachada De la crúmica Las rocas que sirvieron Para hacer la fachada De San Ignacio Las rocas que finalmente Por una transformación Que se llama Meteorización Que es un cambio químico Que sugen las rocas Casi como que se pudriera Las rocas Cuando son en contacto Con la fósfera Se pudren Empiezan a reaccionar Y se convierten En otra fósfera En la silla Por ejemplo La silla Que sirve para Los ladrillos De toda la ciudad Proviene de una roca Que se forma En el interior De la corteza Una roca tía Y esa roca tía ¿Cierto? Se forma normalmente En zonas Como esta Se forma acá Por ejemplo Debajo De la corteza Aquí que se ha representado Si ustedes ven acá Esta zona Es emergida Siempre eso Es una montaña Montañosa Los Andes Ustedes ven aquí El color como verde Es una montaña Y aquí está el océano El color azul Y aquí ven una línea Con una hendidura Eso se llama fosa Es una hendidura Que hay en el suelo océano Entonces Toda esa zona De montaña De los Andes Básicamente se elimina Por el choque De dos plantas La que está debajo Del océano pacífico Y la que está debajo De Sudamérica ¿Cierto? Entonces ese choque Puede generar Los magmas Que son las Acumulaciones De material líquido Que dan origen A las locas cifras ¿Cierto? Entonces aquí puede haber Material fundido Que sube Y se convierte En una roca tía Y lo mismo Y eso es importante Este pedazo del suelo ¿Cierto? Este fragmento De la corteza Oceánica Se puede desprender Y subir Eso es lo que proponen Algunos Que dio origen A la roca Que sirven Como fachada De salinazo Yo sé que suena Un poco raro Esotérico Lo que estoy diciendo Pero que Tenemos con la idea De que esas Piedras Que se utilizan En salinazo No se formaron Muy cerca De donde están Ahora Quiero que quede La idea De distancias Muy largas Y de tiempos De cierres de años ¿Cierto? No sé si hasta aquí Hay alguna ¿Alguna otra Y de ciudad? Bueno ¿Cómo voy a decir Todo ayer? ¿Cómo voy a decir? Todo ayer Bueno Perfecto Entonces Esto es lo que les quería decir De forma muy sintética ¿Cierto? La tectónica de placas Entonces Ayuda a entender Por medio De este modelo De cómo se mueve La parte más externa Del planeta Nos ayuda a entender Cómo podemos tener En un territorio Como el de Medellín Rocas Tan diversas Cierto Rocas que se formaron En el fondo del océano Rocas que se formaron Cuando dos placas Se chocan Y se deforman Y rocas que se formaron En el interior De la corteza Cuando se funde El material ¿Cierto? Cosas que son tan anómalas Tan extrañas Se pueden explicar Pensando en la tectónica De placas Porque la tectónica Nos mueve Continuamente la corteza Y si ustedes piensan Por ejemplo Con 10 millones de años De tiempo Una placa tectónica Se puede mover 100 kilómetros ¿Cierto? Pero ya uno empieza A entender que Los continentes Y los océanos Se están moviendo Continuamente Lo que pasa es que No lo percibimos A la escala humana ¿Cierto? Bueno Las azules metamólicas Y las rosadas Metamólicas Las azules metamólicas Y las rosadas Siñas también O sea Esta siña Esta también es siña Esta siña Y la azula es metamólica ¿Cierto? Bien ¿Qué ocurre? Entonces Sigamos un poco Con el cuerpo Tectónica de plato Ahora Si esto les pareció Complicado Realmente Colombia Está en un lugar Desde el punto De vista tectónico Ya vamos Entrando un poquito En el detalle Yo no lo voy a explicar Para que ustedes Hagan una idea Colombia Es un punto De cruce De múltiples Dominios tectónicos Digámoslo así O sea Aquí yo simplificé mucho Dije que Una placa Se une debajo De la otra Y entonces Levanta los años Eso realmente No es así Tan sencillo Solo para que ustedes Piensen en geometría En un poco Espacialidad Esto es lo que ocurre Realmente en Colombia Aquí está Colombia Guajira Aquí está Panamá Aquí está aquí Antioquia A verlo Por acá Aquí está aquí Antioquia Más o menos En este punto Les vean que Antioquia El Valle de la Urra Lo que estamos hablando Estamos dando Dos años de escala De tiempo Y espacio Este Valle de la Urra Realmente La geología Las estructuras La forma Que tiene No depende solamente Precisamente Del fundamento Del tipo de roca Sino también De las estructuras Las fallas Y muchas de esas fallas Que les dije La falla esa Que les corté ahora La que Perdón La falla que recorre El occidente Por acá está Caldas Esa falla Que aquí se llama Alto del Romeral Entonces este alto Hacia el Cauca Esta falla Es un pedacito Apenas De un sistema Mucho más grande O sea Que estaría por acá Véanlo acá Si lo ven Este sistema Vean ustedes Todo el límite Toda la extensión Que tiene Entonces todos Estos sistemas Que ustedes ven En líneas negras Son las fallas Que delimitan Los espacios Tectónicos Del Caribe Centroamérica Y el norte De Sudamérica Esto es un Una cosa Complejísima Hoy en día Es motivo De debate En apología Se conoce Ologos Todavía De debate Sobre cómo es Que se está formando esto Que si este Se está moviendo Para acá Para la derecha Que si este Se está quedando quieto Que si debajo De esto Hay otras fallas Es una cosa Muy complicada Pero yo solo quiero Porque piensan que El resultado ¿Cómo interpretamos El origen De una estructura Tanta Entre comillas Sencilla Tanta Peculiar Como el valle De la Obrada Este espacio Que es nuestro decimario Esto es el resultado De múltiples De no ¿No cierto? Neología De ojo Fallas Por ejemplo De tectónica A escenas de kilómetros O decenas de kilómetros Millones de años Entonces Con eso quiero terminar La parte del valle De la Obrada Y quiero Ya que tengo tiempo Simplemente como curiosidad ¿Cierto? Ya les conté Que el valle Que el valle Que tenía una relación Historia Entonces voy a aprovechar Algo Y es Mostrarles En cierta medida Sobre donde estamos Parados nosotros En este momento No es para que Nos lo limpen No ha faltado Entonces aquí Hay una fotografía De pronto Para que hagamos El contraste rápido Más o menos La misma Proyección Les mostré Por acá Esta foto Ahora ¿Se acuerdan? La foto En 1964 El poblado Que no estaba Poblado todavía Digámoslo así ¿Cierto? Todo esto De la manga Sobre el día Y el poblado Actual ¿Cierto? Vean ustedes El cambio Distancial Desde el punto De vista De la organización Construcción El color Lo que les decía No cambia mucho Yo les mostré La foto ahora De Pantiazúcar De la zona De la zona De la zona Pero vean Que el poblado También es de color Ladrillo ¿Cierto? Vean que el ladrillo Es fundamental Para esta ciudad Y ese ladrillo Viene del otro lado Del río ¿Cierto? De Santa Vista Icahuí San Cristóbal Bien Lo que quiero es Que nos concentremos Entonces en el poblado ¿Cierto? Toda esta zona Tiene una forma Muy particular Ustedes ven que Las montañas acá Son inclinadas Pero aquí La pendiente Baja un poco ¿Cierto? Vean ustedes Que por eso Se puede construir No es horizontal Pero pues Esta forma Es muy inclinado Y finalmente Esta zona plana Que es el valle Del río ¿Cierto? La parte más Asociada A la dinámica Del río Pero entonces Si hacemos el ejercicio De ver que hay que abajo Tenemos que Imaginarnos Que perforamos Como les leí ahora ¿Se acuerdan? El texto de Nacho Que hablaba de una perforación De 175 metros En Colombia Con la carrera 73 Pues bueno Hace unos años Hice una perforación Lo que hoy en día Es San Fernando Plaza Este punto negro Representa ese lugar De San Fernando Plaza O sea que por aquí Viene la avenida El poblado Es el río Medellín ¿Cierto? Este sería el sector Del poblado Esta es la presidenta Por aquí Era la presidenta Entonces por aquí Sería el parque Del poblado Nosotros sabíamos Como por acá Ese color amarillo Ya les dije ahora Lo del mapa biológico Nos está diciendo Tipos de ropa Tipos de materiales Para hablar de eso Ya tenemos que cambiar Un poco de escala ¿Por qué? Porque yo les dije ahora Cobertura fundamental Resulta que cuando Uno estudia la cobertura La cobertura No es tan homogénea ¿Cierto? Y resulta que la cobertura También tiene su historia Y es una historia Que nos puede afectar De forma más directa Porque nos puede dar Unas pistas De lo que pasa aquí Cada cierto tiempo Entonces Todo eso Que se ven En colores amarillos Naranjados Y verdes Son Lo que se denomina Deslizamientos O flujos De sedimentos Que caen De la montaña Arriba A la parte baja De la montaña Esos son procesos naturales En las montañas Una montaña Nunca es estable ¿Por qué? Porque hay gravedad Porque hay agua Llumbia Porque hay terremotos Que continuamente Nos está moviendo Ese material ¿Se acuerdan que al principio Dijimos que Hay vegetación Pero también hay suelo El suelo no es estable El suelo se va a vender A mover Si yo lo ubico En zonas de metiendo ¿Cierto? Si hay una inclinación Pues cualquier llumbia Cualquier temblor Me puede generar Muy bien Entonces A una escala De dos o tres millones De años Resulta que Como les decía ahora Diego Rendón Y aquí hoy Crédito a otra Investigadora Gloria Toro Hace diez años Una investigación Sobre esos Depositos de la Vigil Eso se llama Depositos de la Vigil Y todos esos Repetidos Deslizamientos De rumbres Que se vienen Acumulando No solo en el Poblado Sino también En todas las Lavelas de la Vigil ¿Cierto? De hecho El 50% Del área de la Vigil Está cubierta Por los depósitos Y si ustedes Pensan en la ciudad Realmente El 70% De los habitantes Nomás Viven Sobre Este depósito Esos depósitos No son rocas sólidas A diferencia De las rocas Iñas y metamólicas Que yo les mencioné Los depósitos No están consolidados Y por ende Pueden ser Removidos ¿Cierto? Entonces Por eso les decía Que no se asustaron ¿Cierto? No se asusten Pues todos estos Edificios No se que hay Un dinero civil Y que haya construido Un edificio acá Perdón Pero la gran pregunta Es que tan estable Son todos esos edificios Que ninguno de ellos Tiene amarre En ropa Últimamente ¿Por qué? Porque los depósitos Pueden llegar a tener Espesores de 200 y 300 metros ¿Cierto? Entonces ninguno Está realmente Amado en una roca Iña Una roca Que está muy sólida Poderente Sino que son depósitos Muy consolidados Porque están firmes No vamos a decir Que son inestables Pero muchos De los problemas Que ha habido recientemente En algunos edificios Del poblado Se pueden deber A eso No es la única Causa No estoy diciendo Que estamos corriendo Del poblado Y abandonados Pero Si es un llamado Atención Porque los geólogos Nunca son escuchados Esto pues es algo Que Miche Y todos los demás Que me han precedido Intentaban Llamar la atención ¿Cierto? Los constructores Los que toman Decisiones políticas Nunca escuchan Muy pocas veces Escuchan a los geólogos ¿Cierto? Porque lo que dicen Muchas veces es Negativo Y hace poco Y hace poco vi un video Muy curioso No sé si ustedes Se acuerdan Que hace unos años Un video Que en la cola del Zorro Que van a poner las casas ¿Cierto? Más buena gente ¿Cierto? Y No sé si ustedes Han visto Cuanto se ha urbanizado Eso Se ha urbanizado Un construido de edificios De 25 metros Al lado De un pueblo El derrumbe Entonces Alguna persona A mi entrevista De la longa De propiedad Y decía No Eso ya se mostró Que después de 10 años Es seguro Entonces seguimos Vendiendo Seguimos urbanizando Pero la pregunta es ¿El mundo de Zorro Es seguro? No sé No sé Que para responder Entonces con esto Quería terminar Y con esta especie De síntesis cronológica Para que hagamos Un ejercicio Quiero cerrar Con el texto De Nacho otra vez Porque es un grupo Vico Entonces Con esto quiero terminar Para que ustedes Se den cuenta De la teología Del Valle de la Urra Implica Múltiples rocas ¿Cierto? Rocas simias Metamórficas Diferentes depósitos Erupciones Etcétera Etcétera Pero ahora Quiero que concentren La atención En la escala de tiempo Desde hace unos 400 millones de años Hasta el presente Estamos hablando De algo que se nos sale De la mente Imagina Es decir Ese paisaje Que les mostré Al principio Podemos mirar Por esa imagen Este paisaje Realmente es producto De múltiples procesos De múltiples tiempo Entonces quiero terminar Al lugar de otra idea Por lo menos Por lo menos Por lo menos Les quiero terminar Por la parte final Del texto de Nacho Dice Un pensamiento Tras otro Que se sucede En el tiempo De la historia De la geología Que ilumina Desde nuestra actualidad Epílera Los largos periodos De la geología Histórica Bastante se sabe Ya sobre la historia Del Valle Aunque de Colombia Por la 73 Y de cualquier carrera Con calle Donde tal vez Mañana una vara No se espera Hay todavía Milenarios Encantos Por descubrir Muchas gracias Preguntas Y críticas Aos de atención Gracias 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 ¿El mito de la roca que estamos en la zona? Sí, yo no quisiera ver el nombre, pero ya lo voy a decir. El patólico antioqueño es el nombre de nuestro proyecto, o sea, es que estamos sobre el patólico antioqueño. ¿Se acuerdan que? Les mostré, de hecho aquí ya tenemos el ejercicio de la iceberg, siempre vamos. Lo vemos en el Peñón de Guatapé, es la parte que sobresale, pero imaginémonos que debajo de todo el territorio, aquí no tengo un mapa de Antioque, pero pues podemos usar este, que de pronto nos sirve parcialmente. Pensemos que aquí está todo esto, por ejemplo, si lo proyectamos a todo el oriente de Antioque, incluso estos cuerpos, algunos dicen que tienen que ver, incluso el mismo de Altavista, es una zona de Altavista en Belén, ¿cierto? Todo esto de color rosado, digámoslo así, es la evidencia debajo del territorio de Antioque, que hay una roca dura, un granito, ¿cierto? De forma simplificada, ¿qué sería nuestro protector, cierto? Esa raíz de la isla que ocuparía todo el departamento de Antioque. Bajo es profundidad y corroga. Gracias. 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 las placas tectónicas aquí en Colombia, hay unas, por ejemplo, esta, todo el marcaría es una gigantesca placa, todo esto es un inmenso pedazo gigantesco de mitósfero, que se está moviendo de occidente a oriente, está como entrando, digámoslo así, aquí está el bloque de Colombia que está como atrapado, pero aquí al sur, ustedes ven el nombre dice Nazca, la placa de Nazca es el pedacito, se está metiendo debajo de todas las cordilleras, entonces aquí hay unas interacciones con este bloque que también es distinto, diferenciado por estas líneas, entonces todo este bloque con este, con este, se está moviendo de formas muy complejas, que están generando hundimientos y levantamientos en la topografía de la cordillera central, entre ellos, algunos dicen que hay un origen tectónico, y por eso las quebradas son tan cortas y caen verticalmente tan altas, pero otros dicen que es el mismo río el que ha modelado el baño, o sea, que es una combinación de la erosión del río, que poco a poco, escenas de miles de años, va erosionando y va abriendo su propio sur, entonces es una combinación, digámoslo así, de las dos hipótesis. ¿Tienes alguna evidencia histórica sobre el origen del mito ese del batolito, de que nos protege? ¿Sabes algo sobre eso? ¿De dónde sale? No, yo cuando estudiaba geología en el año 95, que tuve la oportunidad de ser amigo de Michel Hermelín, en la primera clase que recibimos, que en otras cosas pues, él es el responsable de que yo me haya dedicado a la geología, él le explicaba ya eso, decía que era muy común, que el batolito el pioqueño, estamos hablando de 95, y sé que pues si él lo explicaba, yo sé que él ya había escuchado eso desde antes, no sé cuándo empezó, pero es interesante hacer esa investigación, como de la historia oral, de los mitos, de dónde viene. Gracias. ¿La actividad humana puede tener influencia en las plantas, en las plantas, en las plantas y en las plantas, en las plantas, en las plantas, en las plantas tectónicas, no, digamos que las plantas tectónicas son estructuras tan grandes, digámoslo así, que no, la actividad humana apenas escarpa, digámoslo así, la superficie del planeta, sin embargo, lo contrario sí es cierto, o sea, la tectónica de placas determina, por ejemplo, dónde están los depósitos minerales, ¿por qué, por ejemplo, aquí están Rigen Oro y Cundinamarca en Oro? O sea, porque la cordillera oriental no tiene tantas minas de oro como la cordillera central, ¿cierto? Eso está determinado por la historia de las plantas tectónicas, que mueven materiales, que mueven sustancias de un lado a otro de formas bastante notables, ¿cierto? Entonces, lo contrario no sería, pues, probable, de hecho, incluso yo escuché hace unos años, la posibilidad de evitar terremotos, pues, como por medio de bobas o algo así, yo no sé muy bien cuál era el razonamiento detrás de eso, pero creo que es un poco difícil en este momento pensar que podemos controlar los ciclos por la seducción importante, así que creo que hay el poder de la naturaleza que por ahora, pues, en muchos años nos va a abonar, ¿cierto? Hasta por encima de nuestras capacidades. Muchas gracias por esa pregunta, de hecho se me pasó, creo que Michiel se está burlando de mí. La pregunta fue, ¿qué hay en el fondo del valle? O sea, realmente yo hablé fue de las laderas y el fundamento, pero, pues, hablamos de un valle, un valle es de un río y un río, digamos, sedimento, ¿cierto? Y hay factores y eso. De pronto aquí el mapa no es muy claro, entonces, aquí se ve un color muy gris, de pronto estaba muy mal. Este gris, ¿cierto? Este material gris que está ahí, básicamente, de pronto la foto me ayuda más, esta foto es más clara, ¿verdad? Aquí es muy claro, topografía, ¿cierto? Entonces, todo eso que les hablé ahora de los depósitos de las laderas, ¿cierto? Material no consolidado, donde está el poblado, las rocas están debajo de esos depósitos, pero eso que se ve blanco, pues, de hecho, ustedes ven aquí el río ya canalizado, pues, el río antes de que lo canalizara, obviamente, cada cierto tiempo se desbordaba, como todo río, naturalmente, ¿cierto? Ríos en época de lluvias, pues, su caudal aumenta y se desborda, inundan sus llanuras, ¿cierto? Y depositan sedimentos, y eso lo hacen durante mucho tiempo, miles y miles de años. Entonces, todos esos sedimentos se van acumulando, se van acumulando, y van formando ese fondo horizontal, digamoslo así, del valle, son sedimentos de río. ¿De abajo? ¿De abajo ya estaría? Muy probablemente, aquí vamos a la geología, entonces, de abajo, por ejemplo, si estamos en la zona de Medellín, habría probablemente material hibio, asociado a este material rosado, o material asociado a este, perdón, a este material metamórfico, de color azul, ¿cierto? Probablemente esto llegue hasta abajo, y esta unidad que ustedes ven acá, que también es metamórfica, seguramente sigue abajo, ¿cierto? Pero eso no lo sabemos porque no hay perforaciones que lleguen hasta el fundamento. De hecho, por ejemplo, esa que mencionó Nacho, de 175 metros, de hecho no fue en 600 del valle, ¿cierto? Porque era en Colombia en 1973, ya estamos cerca de los depósitos de la ladera. Pero sí sé que, por ejemplo, fue una anécdota del edificio coltejero. Con Nacho estuvimos intentando rastrearla y parece que cuando iban a hacer el edificio coltejero, ¿cierto? Cuando iban a hacer los cimientos, encontraron un inmenso bloque. Nunca supimos de qué tipo de roca, hubiera sido interesante saber qué roca era, ¿cierto? En la mitad del Medellín, debajo del edificio coltejero, parece que se ven unas rocas, pero son grandes fragmentos del fundamento, no es el fundamento mismo, son grandes fragmentos desmembrados, ¿cierto? Gracias. 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 Pero, ojo, ahí hay que diferenciar algo, sí hay, se han encontrado fósiles, pero obviamente no tan antiguos como el dinosaurio, que es un periodo de 60 millones de años, pero sí hay datos de fósiles, por ejemplo, no sé muy bien la historia, pero sé que este mismo personaje que menciona Nacho, que no lo menciona por nombre, pero es una autoridad histórica en la bibliografía de Medellín, de hecho yo lo voy a mencionar, Gerardo Botero Arango, que es el formador, prácticamente a todos los que somos geólogos en Medellín debemos nuestra carrera, Gerardo Botero Arango. De una u otra forma, él descubrió un mastodonte, o tuvo datos de un mastodonte en Medellín, mastodonte que es una especie de antecesor de, parecido, digamos, como un elefante exactamente, pero un animal de la época, la última época glacial, hace unos 30 mil, 40 mil años, 30 mil, 40 mil años, para nosotros es mucho tiempo, pero para la geología es nada, un parpadeo, pero sí hay precedencias también de plantas, de polio, por ejemplo, de antiguos árboles, etcétera, etcétera. O sea, de pronto están en esos depósitos más nuevos, pero son evidencias también paleontológicas, no tan viejas como los dinosaurios, pero sí hay evidencias de ese tipo de presencia. Gracias. 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 Gracias.